Guido siempre, cuando quiere tocar el cajón en un vals, usted le dice que no, le dice, pero si usted metió el cajón en el vals, ¿puede contarnos algo? No, yo no he metido el cajón en el vals, yo he disciplinado el toque o el uso del instrumento, nada más. ¿Puede contarnos un poco por qué? Bueno, esto ocurre cuando iba a grabar con Pititi, con el serio sirio. Lo cité varias veces a mi casa, a que haga algunas prácticas conmigo, y le decía, toca suave, oyendo la guitarra, porque tú me vas a acompañar a mí, yo estoy acompañando al cantante. Así que tú, sí, me mi, y se acabó. Y quiero un toque parecido a la castañuela. Esa fue la explicación, y muchos juegos de luces. De ahí me salió esa cuestión de juegos de luces, esas cosas que se hacen en la carretera, los carros, se hacían antes en los carros, porque la carretera era más angosta. Y así nació la cosa, y todo lo que me sabe, sí. Yo le preguntaba esto, porque César Santa Cruz, contando un poco sobre la historia del cajón. ¿César? Sí, que el cajón no era algo propio de la música criolla, o del vals, sino que era algo que nada más se asociaba... Por fin a uno le gustaba que agarrañen el cajón a la hora que había un vals, para nada. Y le hubiera toda la razón. ¿Puede contarnos un poco desde cuándo conoce usted el vals con el cajón, o con qué instrumentos acompañaban más bien el vals? Con castañuelas, y oí decir que antes se tocaba mucho pandereta. Tocaba mucho la pandereta, pero no el cajón. Esa es toda la referencia que tengo. Cuando usted iba a una fiesta, dice que Porfirio no, pero en otros lados... No, no hablo de una fiesta, sino... Estábamos en alguna reunión, que no era una fiesta, ni una peña. ¡Eh, deje eso! Le decía Porfirio a... A José... A cualquiera que agarra el cajón. ¿Y entonces desde cuándo el cajón está en la... Como parte de la percusión? Porque ahora... Ya es. ...es difícil de pensar una... Sin cajón. Sí, no sé. La verdad es que no sé. Lo único de lo cual doy fe, porque soy... Participante de eso, soy... Bueno, estoy involucrado en eso. Fue cuando comencé a tocar con Pititi. Ya el chino Soto... Yo lo conocí a Pititi. Que Pititi andaba con el chino Soto. Y lo acompañaba al chino Soto. Así que no... No puedo decir... Ni encuentro la razón en que digan que yo introduje el cajón. Yo no introduje. El cajón estaba ahí. Yo lo que quería era un cajón suave, acompañante. Acompañante. O sea, con musicalidad. Y un poco podría decir que me inspiraba... En un trío que había de jazz. ¿Cómo se llamaba este? Que era con trabajo, guitarra y batería. Ahí. Que ha venido a Lima, inclusive. Entonces yo pensé ahí... Aquí podría entrar el cajón en los balses. Y tuve la suerte de conocer a Pititi. Charlie Bird. Charlie Bird.